La mayoría de comerciantes del municipio de Valledupar se ven afectados porque cada día los delincuentes ingresan a locales comerciales, ferreterías, tiendas y almacenes. Cuando no es a mano armada, usan las horas de la noche para cometer los delitos, se suben en los techos y los comerciantes manifiestan que la policía brilla por su ausencia. Claro está que cada día aumenta el pie de fuerza de las autoridades en la ciudad. El día de ayer una ferretería fue saqueada en medio de las fuertes lluvias que se presentaron en las horas de la tarde, cómo es posible que cada día el hurto aumente en locales comerciales. ¿Qué es lo que está pasando en Valledupar, debido a que la ciudad no aguanta más delincuencia y desempleo? Hasta el momento ningún mesías ha llegado a proponer hechos reales que le sirvan al municipio.